Cumpliendo con lo estrictamente estipulado en el cronograma electoral de cara a las próximas elecciones, el día de hoy también en este lugar en el que nos encontramos, sede del Poder Electoral, se ha generado noticia. Y es que más temprano estuvo presente el candidato por el partido Unión Política Popular 89, Reinaldo Quijada, para hacer su inscripción formal ante el Poder Electoral. Esto en presencia, obviamente, a donde debe entregar sus recaudos a la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral. Lo debemos destacar, estuvo presente la presidenta del máximo agente comercial, Tibisay Lucena. Durante esta inscripción, este candidato aseguró que tiene total confianza en el Consejo Nacional Electoral, razón por la cual ha realizado su inscripción para participar en las venideras elecciones presidenciales. Nosotros hemos presentado un programa de gobierno que vengo de entregarle a la presidenta de Tibisay Lucena, que se llama La Vía para Salir de la Crisis. Es un documento para nosotros muy importante, que hemos hecho a conciencia, que nos interesa mucho que la gente, una vez salga publicado en la página de divulgación electoral, lo lea, lo conozca. El candidato de UPP 89 también especificó que estaría de acuerdo con una propuesta en la cual los candidatos que van a participar en la contienda presidencial firmen un acuerdo de respeto a los resultados que se generen en los próximos comicios. Vamos a ver qué fue lo que dijo en relación a este tema. Nos comprometemos a reconocer el resultado de los comicios presidenciales del año 2018, independientemente de los mismos, así está establecido en el acuerdo de convivencia democrática, para lo cual consideramos conveniente que los candidatos suscribamos un acuerdo por escrito. Estamos de acuerdo en suscribir un acuerdo por escrito que nosotros vamos a respetar los resultados electorales. Debemos recordar que entre el día de hoy y mañana, como lo hemos dicho, parte del cronograma electoral es el tiempo ya establecido para que los candidatos y candidatas que van a optar para las elecciones presidenciales puedan hacer su inscripción ante la comisión de postulaciones del Consejo Nacional Electoral. El día de mañana se tiene previsto que el candidato de la patria, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haga su inscripción ante el máximo ente comercial, como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y al igual que otros candidatos, estaremos nosotros a la espera, estaremos pendientes de lo que ocurra acá, en la sede del Consejo Nacional Electoral.